Secret Story, La Casa de los Secretos alcanzó su décima gala en la noche del jueves 18 de noviembre, con Carlos Sobera al frente, a causa de la baja temporal de Jorge Javier Vázquez. El programa contó entonces con la presencia de Tom Brás en la Casa de los Secretos, antes de que se reencontrara con su exnovia Sandra Pica y su actual pareja, Julen de la Guerra, de cuya relación tuvo la oportunidad de manifestar su opinión. Antes de conectar con Brás, Sobera quiso conocer la opinión de Sonia, madre de Pica, sobre la expareja de la catalana, le tuve cariño. Ahora ya no está con mi hija, pero le deseo lo mejor. Asimismo, al comienzo de la conversación, el invitado quiso darle las gracias al presentador al recordar un día que fue muy duro para mí en Supervivientes. Me dijiste unas palabras y me subiste el ánimo, y te quiero dar las gracias porque me sentí mucho mejor gracias a ti, confesó el marroquí, tras lo cual abordaron el tema de su visita, un reencuentro con Pica en directo. «Tienes ganas de volver a hablar con ella», planteó Sobera. «Me da un poco de, no sé», admitió Brás, «ambiguo. Ha hablado de mí bastante. Ayer dijo que quería hablar conmigo, así que a ver lo que me quiere contar», declaró el invitado, consciente de que no le caigo bien a la madre de Pica. «Habló de mí en varias ocasiones, pero no tengo ningún rencor con ella. Mi relación ha sido con Sandra, no con su madre. Estoy bien con ella, no tengo ningún problema», aseguraba Brás, «antes de recalcar que no tengo celos, ya lo he superado y estoy conociendo a alguien, en lo que respectaba a su espareja». A lo mejor la cosa ha cambiado, pero al principio querían dar de qué hablar, sobre todo Julen. No hacía casi nada en televisión y, de repente, entra en Secret Story, acusó entonces el marroquí, para después incluso desvelar que tengo pruebas que enseñan realmente lo que ha pasado, que es un montaje.